Sonia Ferrer, víctima de un robo por parte de tres hombres con la cara cubierta La presentadora Sonia Ferrer ha vivido un trago muy amargo al salir de comprar en una gran superficie, en la localidad de Majadahonda, en Madrid. Según ella misma ha publicado en su cuenta de Twitter, ha sido víctima de un robo y se ha quedado sin nada de lo que llevaba encima, incluida su cartera, dinero, DNI y llaves, entre otras pertenencias. Acaban de robarme en el parking del héroe Merlin Majadahonda. Tres hombres con la cara cubierta, ha escrito en un tuit. Afortunadamente, la que fuera presentadora de gente o campamento de verano ha podido, a pesar del susto, ver la matrícula del coche con la que han huido los atracadores, y también la ha escrito en el mensaje de la red social. Se da la paradoja, además, de que la presentadora salía, según ella misma ha contado, de comprar focos con sensor para disuadir a los ladrones, ya que hay una oleada de robos por la zona en la que vive, como ella misma asegura, anteayer entraron a robar en tres casas vecina. Poca presencia en televisión. La última vez que vimos a Sonia Ferrer presentando un programa fue en 2013, junto a Joaquín Pratt, poniéndose al frente de campamento de verano, en Telecinco. Desde entonces, su presencia en televisión se ha ido espaciando y colabora de manera regular en Amigas y Conocidas, en La Una, desde 2015. Gracias por ver el video.